Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo un video de la parte segunda en sí de los regalitos que me mandó mi amiga Steffi que viene a ser cosméticos, así que bueno, vamos a empezar y bueno, como muchos saben, si están en mi otro canal, yo había hecho un video sobre los dulces mexicanos que ella me mandó y ella también hizo un video sobre los dulces japoneses que yo le mandé así que yo les estaré dejando el link aquí abajo de las dos, así que si les gusta vayan a verlo porque estuvo muy divertido, en eso yo grabé con mi esposo, así que van a ver las reacciones en sí porque es primera vez en sí que probamos dulces mexicanos y sí, estuvieron muy ricos y la verdad que yo pensaba que iba a ser picante, picante por el chile en sí pero más era como que ácido y era algo nuevo para nosotros, así que si quieren ir a ver les dejo el link yo también les estaba mandando dulces, algo raros y algunos ricos que yo siento y me gusta y también eso lo está probando mi amiga Steffi, así que su link estaré dejando aquí abajo y bueno, vamos a empezar con los cosméticos que me mandó y bueno, primero vamos con... yo ya lo abrí todo y ya lo he visto porque esto me llegó antes de mudarme creo y bueno, no he tenido todavía tiempo como para poder grabar y es por eso que hay como una semana en sí que no lo he grabado ahora te estoy grabando, que ya estoy un poquito más tranquila en esta casa y bueno, vamos a empezar con estos esmaltes de aquí la verdad que no sé cómo pronunciar esta marca pero yo tengo paleta de esta no sé si se llama Crean Color o no sé y es este de acá que es en un color nude, muy bonito, nude pero como que tirando más a marroncito, algo así es un color que a mí me encanta, me fascina porque tengo muchos, más que nada tengo labiales de estos colores y me encanta de verdad y bueno, este de aquí que viene a ser de Bisú, que es un color que se llama Gladiola, algo así 2, 1, 3, que también está muy bonito y bueno, sería mi primer producto de Bisú porque siempre he querido tener Bisú pero es muy, muy, muy difícil encontrar aquí en Japón porque lamentablemente no lo venden y también es difícil también comprarlo por internet porque no se encuentra como para que manden aquí y si saben alguien, alguna página que mande en Japón esta marca Bisú déjenme en los comentarios para poder saber y luego este de aquí, no sé cuál es la marca en sí dice Char Limit, algo así y es muy gracioso porque tiene para este lado como piedritas para ponerle y este lado es esmalte está muy bonito y el color, los colores que están aquí son muy bonitos también para poder usar en este verano así que muchas gracias a mi amiga me encantan los esmaltes, me encanta, me fascina hacer las uñas en sí últimamente no lo he hecho por no tener tiempo pero ya más adelante voy a hacer videos de, no, reseñas no reseñas, ah sí, claro, reseñas también me gustaría hacer de esmaltes de aquí también porque hay muy buenos esmaltes y también hacer tutoriales porque a mí me encantan hacer las uñas, así que bueno y de aquí vamos a ir con los labiales me han mandado muchísimos labiales y de diferentes marcas y de diferentes formas que me han encantado de verdad y bueno, vamos primero con este de aquí que viene a ser el de City Color que viene a ser el de Mate yo tengo algunos de estos pero menos mal de verdad que no tengo este color lo que yo tengo son estos de aquí que viene a ser M30, M26, M6 que esto lo compré aquí en Japón esto lo encontré aquí y bueno, este de acá viene a ser M23 que no tengo este color así que después le voy a hacer un swatch para que ustedes vean y está muy 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 bonito me encanta este labial de City Color de mate bi mate porque de verdad es mate de verdad en sí y dura mucho así que me encanta este color y la verdad que este tipo esta colección de City Color es buenísimo y bueno, de aquí vamos con este de aquí que viene a ser de la marca Blue Moon algo así viene a ser este de aquí es un labial el color es H98 y viene a ser es un rojo es un rojo después de este ya no sé si al costado o ya están viendo el swatch y es un color así está bellísimo bellísimo y esta marca no la conocía así que es algo nuevo para mí y bueno de aquí vamos con este de aquí que viene a ser de la marca Bisou y también estos van a ser mis primeros labiales de Bisou y bueno, primero este de aquí y que viene a ser un naranjadito el color es 130 es un color 130 ay, qué bonito está escrito Bisou en el labial no sé si se puede ver no sé si se puede notar en este escrito Bisou muy, muy, muy bonito este, el empaque está bellísimo de verdad este color como que lila así como que pastel algo así o bebé me encanta me fascina y este de acá dice labial mágico Bisou lila ese de aquí ese de aquí también tiene el nombre qué lindo me encanta me hace acordar a los labiales de Essence que también tiene así muy, muy, muy bonito y bueno de aquí nos vamos a este de aquí que viene a ser un gloss que viene a ser mate sí un gloss mate que a mí me encanta me fascina estos tipos de glosses que viene a ser de mate según acá dice que es se llama Navi y vamos a ver el color es Honey se llama Honey y ya le hago swatch y es un color así bellísimo me encanta estos colores me fascina de verdad me encanta está muy, muy bonito y primera vez que lo veo así que es un nuevo un nuevo producto para mí que creo que esto lo voy a usar muchísimo de verdad porque esos tipos de glosses me encantan me fascinan así que muchas gracias este tipo está muy bien mis gustos y bueno de aquí lo vamos a este de aquí que también es una marca que primera vez la veo y creo que la veo bueno en sí la conozco pero no nunca lo haya tenido en mano en sí porque acá en Japón no sé si lo venden y se llama Mary Kay creo y es este de aquí y bueno creo que es un gloss es así ¿no? dice Jelly Lip Gloss así que vamos a ver cómo es dice gloss para labios a ver a mí estoy en sí mi gusto es nude muy, muy nude el color es nude o muy, muy como que ¿cómo se puede decir? como que oscuros o algo así y es un gloss algo así como es de aquí y de aquí está muy, muy bonito me encanta y bueno de aquí estos son los que la verdad me ha llamado mucho la atención y sí había visto no me acuerdo en qué de qué de qué marca había visto pero yo me acuerdo que lo había visto en Instagram que estaba un poquito de tendencia no sé si está en tendencia o no porque creo que cuando salieron estos lip gloss de mate después salieron estos y me había llamado la atención pero no sabía si mandaban para aquí o no sé y siempre les tenía así como que la curiosidad y bueno mi amiga me mandó estos de aquí que son pensé que era algo para los ojos pero dice que son labiales en gel labiales en gel no está bien puesto así labiales en gel y este de aquí se llama palazzi papalazzi o algo así ese color de aquí y este de aquí se llama blower bueno y vamos a ver cómo funciona esto y la verdad que me llama mucho la atención esto y bueno como ahorita pueden ver la verdad que es algo nuevo para mí de verdad y está muy 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 bonito y pensé que iba a ser algo como un gloss que no se seca y en sí sí se seca como pueden ver sí se seca ahorita estoy esperando el rojo que se seque y me ha encantado de verdad porque yo pensaba en sí que no iba a secar porque lo que yo vi en instagram no secaba en sí eran como unos brillos o algo así unos glosses solo que están en gel pero esto sí seca y me ha gustado eso de ahí eso y miren en sí unos labiales en mate y están muy muy bonitos la verdad que los colores están muy muy llamativos de verdad y este color por ejemplo este color de aquí es es justo para verano así que me ha fascinado de verdad están bellísimos me encantó muchísimo y bueno de aquí viene este de aquí que también viene es el de Bisú ahí está es una cosa así no sé si pueden ver pero es como una sombra que está en polvo y la pigmentación así es a ver algo así blanquito que creo que esto también se puede usar como highlight también a la vez no sé si se puede anotar este que está en polvo sí se puede usar como highlight también y también como para alumbrar en nuestras esquinas que me encanta eliminar aquí tiene que estar muy muy bonito este color muy muy bonito y muy útil así que ya muy pronto van a ver que estaré usando este y bueno de aquí me mandó otro producto de Mary Kay que viene creo que es un rubor sí es un rubor que el color está bellísimo de verdad no sé si pueden ver bien ahí es un color bellísimo bellísimo la verdad que yo los rubores también los puedo usar como sombras y me encanta hacer eso también así que esto también lo puedo usar como sombras estoy viendo así y el color está bellísimo de verdad porque es un color algo así vamos a difuminar bien para que se pueda ver bien ok es este color de aquí está bien ahí está muy pintada la mano pero está muy bonito no sé si pueden notar el color bellísimo bellísimo y como pueden ver con el de Bisú como se puede bellísimo así que este combinado también puede ser como para el ojo porque no hay problema yo creo que no hay problema si es un producto que puedes aplicarte a la cara porque no aplicarte en el párpado así que también puede ser una buena opción como para usarlo no solo como como rubor sino también como para los ojos esta vez y bueno este también me regaló mi amiga que viene a ser un delineador así delineador negro como pueden ver y justamente ya que casi no tengo delineadores negros está muy bien en lápiz porque siempre me voy más a los del líquido o de gel así que está muy bien me ha caído muy bien y bueno este de aquí también me mandó y bueno ahorita ya quiero terminar rápido porque la batería ya se me está terminando y de aquí esta es una BB Clean que me me ha mandado una BB y viene a ser este de aquí y el color es Light Medium o Medium o así y es un BB Clean y vamos a ver el color y vamos a difuminar hasta que ya tengo la crema y creo que el color está muy bien está como para mí es el color de aquí y justamente que es verano me broncea un poco así que está muy 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 bien el color en sí es como justo para mí y bueno de aquí viene este de aquí que viene yo pensé que era un labial y no que es un corrector de B2 y si abrimos es así de verdad es como un labial tiene la forma de un labial está muy cremosito y el color muy bien pero es justo para mí que es un poquito más claro del tono que yo tengo de Cutie me ha gustado porque es muy cremoso está muy muy bonito así que eso también va a entrar dentro de mi rutina de maquillaje y bueno también me mandó este de aquí que viene a ser un polvo de arroz traslúcido no sé si se puede anotar bien se empaque está lindísimo de verdad muy 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 bonito y adentro está sellado y esto ya después le voy a presentar en otro video así que ya está viendo cómo voy a aplicar este de aquí y bueno y bueno también me mandó este de aquí que siempre he querido y me mandó este de acá que viene a ser el primer de City Colors que he visto muy buenas reseñas que hay muchas muchas personas que tienen el Cutie Mix como yo y que le ha ido muy bien que también personas que también tienen Cuties grasa y también dice que le han ido muy bien con este primer así que en otra ocasión también les voy a enseñar más o menos cómo es este primer pero está muy bonito y es algo que siempre he querido y que no encontré acá a pesar que ya están vendiendo productos de bicolor y bueno estoy muy contenta muy contenta de verdad porque es algo que siempre he querido y bueno ya llegamos a lo último que viene a ser los productos cosméticos que quedan de Bisú de verdad que siempre he querido tener estos productos de Bisú porque como saben acá es muy difícil de encontrar estos productos y me mandó por ejemplo esta paletita que colores tono 28 que viene ese tono de aquí que son unos colores como pueden ver están bellísimos son colores tonos que me encanta así que así que ya le estaré haciendo también otro tutorial usando esta paletita y me mandó este de aquí también que viene ese creo que es la sombra vainilla no sé si es a Paola que le vi este esta sombra vainilla de Bisú que la verdad que es muy difícil encontrar una sombra así vainilla que sea mate en sí acá en Japón porque siempre acá tienen brillitos eso lo malo de aquí una cosa así un empaque así está bellísimo muchas gracias y obviamente que esto lo voy a usar mucho 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 y de aquí aquí viene a ser este de aquí que también es de Bisú que es un rubor creo si es un rubor el está escrito 11 blanco y bronce es para pronunciar creo en color 11 y en la mitad que es así y el color está así esta de bellísimo bellísimo y ya le estaré dejando el swatch oh ya están viendo el swatch así que es algo así de lo que me ha mandado mi amiga Steffi ella también va a estar haciendo este video porque yo también le mandé cositas de aquí de Japón una que otras cosas de cosméticos otras cosas que también creo que sí algo de manikyu y estas cosas así que vayan a ver su video yo también le estaré dejando este video también aquí abajo aparte de los de dulces japoneses y dulces mexicanos que yo probé que es en mi otro canal así que bueno muchas gracias a mi amiga Steffi por este regalito estos regalitos y los dulces también muchas gracias y bueno ojalá que te haya gustado todo lo que yo te mandé también y bueno como les digo los invito a que vayan al canal de mi amiga Steffi porque ella también me está haciendo todas estas presentaciones que yo le he mandado las cosas que yo le he mandado así que bueno matané Chau 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 Chau